El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz, una vez valorado el estado de todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada este jueves, ha dictaminado que 19 deben seguir bajo restricciones de movilidad, tres de ellos con cierre de actividad no esencial. Por tanto, más de la mitad de las localidades, 27 de 45, quedan libres del cierre perimetral. Según ha informado la Junta en una nota, la vigencia de las medidas adoptadas será de siete días a contar desde las cero horas de este viernes. Los municipios cuya tasa de incidencia se encuentra entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que implica cierre perimetral, son Alcara del Valle, Algeciras, Barbate, Benalup, Benocaz, Bornos, Cádiz, Castellar, Chiclana, Conil, El Gastor, Medina, Rota, San Fernando y Vejer. Los tres municipios, cuya tasa de incidencia se sitúa en más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que implica cierre perimetral y cierre de actividad no esencial, son Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Los comités territoriales de alertas de salud pública de alto impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas. Estos se reúnen cada jueves para evaluar la situación de cada municipio.